... ... ... bueno ehm vieron que músico que... ... ok, llegó el momento luego tengo que hacer unos temitas acá ...müyorum un poquito de... ...de profundidad Quizás quiero dedicarle la canción que viene a mi profesor, a mi padre Bueno, no solo voy a ser responsable de que yo haya nacido, sino que yo esté acá en este momento A ver quizás, estoy poniendo nervioso, perdón Quedaminute Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!